Gracias por ver el video 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 y ahora le acabo de tener la bala de acá bueno gente somos los gigantes y vamos a hacer un temita y bueno ¡Dividece! ¡Todas! ¡Dividece! 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 ¡Gracias! ¡Vamos con Cobra! ¿A ver quién lo conoce? Es el último, tengo que aclarar que teníamos un tema de encuentro, ¿ah? ¡Decí un nombre, trolo! ¡Luz, Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Gracias! 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 Con la complacencia El perdón Vamos a hacer un par de temas Casi que ensayamos Sin faltar el respeto a ustedes Pero bueno, vamos arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Va, Felice! Yo ahora tengo que ver todo lo que estamos cantando, ¿sabes? Me pierdo mal. Disculpen. ¡Oh! ¡Ah! Pero lo que pasa es que bajé parque. Hay que pasar parte de la fiesta, también. ¡Arriba! Ustedes, disculpen. ¿Qué viene ahora? ¡Vamos, gordo! Te juro que no sabía lo que venía. No entendía nada. Nunca, nunca. No ha escuchado a nadie. No, está bien. Me voy a quedar acá arriba. Si usted es corto, me voy a quedar acá arriba. Yo quería bailar acá. ¡Ey! 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 Un par segundos de ese con este pueblo commercio. Llaman a las piedras, creo, ¿no? Aguante a la gente, vos! Tenía un colche a la madre. Aguante a la gente que está acá y aguante a los que juegan, vos! Acá vos! Acá! Paz y... Bueno, vamos a salir con los curantes del aire. Es un tema que le dedicamos a este goleón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Tipo Cristo, tipo Cristo La tenemos en la foto y la colgamos en la pared Tipo Cristo, sí Amor, tiene que ser libre, mierda Allá de todas las cagadas que hemos incursado Vamos a ver El dinero de la cultura Amor, tiene que ser libre, mierda Allá de todas las cagadas que hemos incursado Amor, tiene que ser libre, mierda 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así también está seesitado! ¡Suscríbete! ¡Sabas que! ¡Suscríbete! y por qué me la tiran? El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde aquí en la historia. El pueblo trabajador sufrió la peor crisis que se ha visto desde acá. Y así creuły la peor crisis que se ha visto desde acá en la historia. No me puedo robar la cámara, en serio Es un álbum con compañeros No lo entienden 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 ¡Tu pala es un chaval! ¡Conte tus mamas mismo! ¡Conte el sueño! ¡Conte el sueño! ¡Conte el sueño! ¡Solo dulce fuego en la noche de verano! ¡Sí! ¡Dios! ¡Dale cabeza! ¡Vamos! ¡Está bien en los lentes eso! ¡Oye gente! ¡También en los lentes! ¡Viste! ¡Enconten el sueño, los ojos! ¡También en los lentes! ¡Para, para! ¡También en los lentes! ¡Están sanos en los lentes! ¡Está bien! ¡Feliz! 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 ¡Buenos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, me mando palabras de Fede con el Nucle de Argel. Esto es algo que no lo empezamos nosotros, ninguno de las bandas que estamos acá. Ellos anunciaron un tema de Saika, una banda de Uruguay desde hace tiempo. Y diciendo lo que dijo, está intentando reafirmar algo que se enfrenta desde hace tiempo. Y es muy difícil. Y es difícil no por la gente que siente esto, sino porque no es atractivo para alguien de afuera. No hay coincidencia hacer punk y metal en un motoque. Esto es porque se coinciden en ideales. O vamos a hacer un pódromo de una banda de la República Checa que se llama un pódromo en un pódromo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer un tema que nunca ensayamos Lo viene tocando la banda de hace tiempo musical pero le pusimos letra ayer y estaba bueno revisar un cachito Se llama... Echepare... Para que no sabe, Echepare es un hospital psiquiátrico que hay en Pontevedo y hay otro que se llama igual y otro acá Eso se quiero Lo мин se adelanto le muer' ha ousión el fuego va Duelo... Que vuel fake ito En la casa d' barrio ¡Si te carnes lo que digo es tu madre ho que es tu de sienta! A ver ¿Casasas? Recuerdo que Tainas. ¡No estoy! ¡Hola! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Está muy bien! Ahora cuando lo ponemos fácil, ¿cómo vamos a hacer un favor de crema? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la última vez que estén conmigo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Y tú a miροs! ¡Gracias! ¡Gracias! Visión 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer el otro poder, ahora de una banda que se llama Dú, se llama Poli Mata. La energía no es llamarlo, pero no para ir. La energía no es llamarlo. 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 Pero, es una historia personal y cuando no sos una persona que se siente en la vara con tal de no tener problemas de no laburo, puede pasar. Se llama Atrapolín Desgarde. Atrapolín Desgarde. Atrapolín Desgarde. Atrapolín Desgarde. Atrapolín Desgarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Violативas pandas! ¡Vamos! ¡Vamos! Let ECONOM아� breezyla ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches! 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 Buenas noch! Buenas noch! Buenas noch! Buenas noches! 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 Queremos agradecerle a toda la gente que movió esto, a la gente deforme, a Emy, a Diego, extraño barrillero, disturbio, a Lale por el sonido, a los destruyen que ya van por camino. Vamos arriba, loco, aguanta el ruido, loco. Fede de Antisofrenia is Death, Meta Hell, aguante todo, loco, vamos arriba. Notable. La 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 La. La 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 La, La La La. Un im animo, un imo, un imo. Un imo, un imo. Un imo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡Ada! ¡Ada! ¡Rido, rido! Gracias, Rido. ¡Ada! 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 ¡Ada ¡Gracias! 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 ¡Me amamos con los entores! ¡Faco Tevich! ¡Es la última! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!